Nene ¡Nene te reto! ¡Ha llegado hasta el final! ¡Te voy a ganar! Hey ¡Vamo! 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 Les voy por delante tú y yo ¿Y ahora qué? ¡Odios mi... Bueno! Bueno! ¡Le están dando su vida la dificultad! Espérate Lo que me falta, pero nene si no paso la primera vez ¡Este mapa! ¡Este mapa! ¡El que más jodido y todo! ¿Este te gusta, no? ¿Has dicho? ¿Y cómo me tumbo? ¡Me lo doy! ¡Me lo damos! ¿Qué botones para tumbarse? ¡Estoy aquí! ¡No lo ves! ¡No sé botón! ¡No lo sabías tú! ¡Qué triste! Nene, ¿ya sabes cómo se agacha? Con la E Bueno, ahora me lo dices Nos hemos quedado en la puñetera puerta ¡Tú eres más nivel que yo! ¿Lo acabas de descubrir? Sí Pues ahora no voy a pararme de tirar por el suelo ¡Hola! ¡Hola! Por el suelo voy ¡Mira, está Jason Gamer! ¡Hola, Jason! Cabenas de cristal, lo vamos a conseguir ¡Venga, Nene, lo conseguimos! ¡No veo nada con tanta gente! ¡No, Dios mío, me he caído! ¿Ahora qué? ¿Y de qué? ¡No! ¿Por dónde van todos? ¡Por allí! Hoy he visto uno rojo, me he pensado que era Chris ¡Ahora la bola! ¡Venga, es igual! ¡No sé qué está pasando! ¡Alguien que aprete los botones! ¡No, Dios mío! ¡Mira, Nene, Nene! ¡Uah! ¡Con la tirolina, Nene! ¡Eres mi héroe, hijo mío! ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Lo han rompido! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡No!